Hay quien piensa que todo inició con una palabra, una palabra que separó a la luz de las tinieblas. Hay quien afirma tener evidencia que el universo empezó con la espontánea explosión de una minúscula singularidad cósmica. Hay quien cree que somos la proyección holográfica de un multiverso, pero otros, otros piensan distinto. Desde la primera vez que alguien pateó un objeto esférico por simple y elemental placer, hasta el día de hoy, han existido cientos de cracks. Pero ninguno, ninguno tan especial como él. Porque antes del Ankara Messi... Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi... Antes del agárrate, agárrate... Agárrate, agárrate, agárrate... Antes de la minuciosa precisión del bar. Antes de fírmala, Gio. Fírmala, Gio. Fírmala, fírmala, fírmala. Antes de repartir culpas como quien reparte abrazos. ¿Todo será culpa de la Jun, me pregunto? ¿Le va a pegar la Jun? ¡Gol! Antes de innumerables historias que todos recordamos, él dominaba el fútbol mexicano. Desde el único recurso natural que, mientras más se utiliza, más se regenera. La imaginación. Pequeño, como suelen ser los genios más anárquicos de la pelota, su 1.69 de estatura bastaba para convertirlo en un gigante de la cancha. A los 16 años, ya había conquistado el gusto de la más grande leyenda del americanismo. Y una década después, desbordaba todas las expectativas siendo campeón de goleo sin la incómoda obligación de jugar como centro delantero. De ese tamaño fue su talento. Sí tenía una sociedad entrañable con el gol. Y era el mago de la pisada y la gambeta en el campo. Pero fuera del terreno de juego, no necesitaba ningún tipo de amague. Siempre fue tan directo como un tiro libre al corazón. No, Navarrete no falla. Tenemos un capitán de agua y una defensa de plástico. 23 años como profesional. Una década de seleccionado mexicano. Mundial de clubes. Copa América. Libertadores. Sudamericana. Campeón de la Copa de Oro. De la Copa MX. De la CONCACAF. Amado y odiado en el América o en Chivas. Goleador en Monterrey y en Pachuca. Ídolo del San Luis. Símbolo y almirante plenipotenciario del Veracruz. Genio intermitente que, cuando se activaba, era doblemente letal. Ángel Reina, en cuyo nombre está escrito su destino. Ahora emprende una nueva aventura más desafiante que alcanzar el Olimpo. O que volar más alto que un cuervo. O que viajar a otra galaxia. O que reunirte con los muchachos. Este héroe mexicano dirigirá los destinos del más mítico de los equipos. El único que pertenece a un dios y a un pionero. El Pelucha Caligari. Bienvenido, profe. Desde hoy, en el Santander Kings League Américas. Ángel Reina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!